Pues bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿vale? Tengo la imagen ya que abierta en Fotopea y pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser darle un tamaño cuadrado, o por así decirlo, porque bueno, las texturas para que sean teleables, pues lo ideal es que tengan el mismo tamaño tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces, pues siguiendo los atajos de teclado de Photoshop, pulsamos la tecla C y se nos abre la herramienta de recorte, la podemos ver aquí señalada y aquí, sin restricciones, pues mira, lo cambiamos aquí a 1, 1 y ya está. Y luego aquí, vale, a ver, no puedo mover esto. Vale, luego aquí lo que vamos a hacer va a ser intentar buscar que tengamos al menos uno de estos. O sea, idealmente sería hacer una textura cuadrada con uno de estos. En este caso, como esta textura es diferente, seguramente va a tocar modificarla un poco, ¿sabes? De hecho, vamos a poner aquí en series restricciones y, porque claro, y vamos a hacernos nosotros una textura cuadrada y ya está. Pero bueno, vamos a darle aquí así, ¿vale? De hecho, vamos a ver si podemos, en vez de hacer esto, vamos a hacer 1, 2. Si me deja, a ver, proporcional aquí. Vamos a hacer aquí 1, 1, 2. A ver qué hace. Vale, pues no, 2, 1. Bien, más o menos, ¿eh? Tampoco... Vamos a dejarlo así, vamos a darle aquí a Enter así. Vale, y ahora vamos a ver qué tamaño tiene esta imagen, porque vamos a utilizar un filtro que lo que va a hacer va a ser desplazar la imagen para ver dónde está la costura o el sim, en inglés que se llama, para ver básicamente cómo lo tenemos para que la textura sea tireable. Vamos a ir aquí a imagen. Tamaño de imagen, porque está en algún lado. Aquí es, tamaño de imagen, control, alt, i, igual que en Photoshop, y vemos que tenemos un alto de 761. Vale, pues esto ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre dos y vamos a ver, vamos a ver la calculadora. Vamos a ver, 761, va a ser un poco rollo, entre dos no nos va a dar un número exacto. Así que yo creo que lo que vamos a hacer va a ser, bueno, no debería haberlo cerrado. Aquí en esto vamos a bajarle un esto, 760, para que, básicamente para que te haga un número redondo, básicamente. Entonces ahora ya sí, cuando damos aquí a filtro otro, otros filtros de desplazamiento, en vertical le damos 0, no queremos que desplace nada, o sea mentira, en horizontal le damos 0, no queremos que desplace nada en horizontal, en vertical pues 380, que es la mitad de 760. A ver, vamos a ver, ¿esto qué es? Esta parte de aquí, ¿esto dónde es? Yo creo que es esto aquí, lo hemos liado, ¿eh? Yo creo que esto aquí me lo ha liado. Claro, sí, porque no tiene mucho sentido, o sea, ah, ya sé, ya sé lo que ha pasado, ya está claro. Que cuando le hemos dado aquí a recortar, se me ha olvidado activar la casilla de eliminar píxeles recortados. Esto lo que va a hacer va a ser eliminar el resto, claro, lo único que estaba haciendo era moverme la imagen de arriba y abajo, por eso, no sé, no me cuadraban las cosas, era un poco raro todo. O sea que sí, y ahora, ya hemos seleccionado esta opción de aquí, o sea, imagen, o sea, filtro, otros filtros, desplazamiento, desplazamiento, ahora sí, veis, ahora esto sí que tiene mucho más sentido. Así que nada, lo mismo horizontal, lo ponemos a cero, se me deja, ya está, y 380, es la mitad. Ya está, ¿veis? Ahora sí que sí, ¿veis? Ahora sí que cuadra un poco más. Y nada, y ahora es cuestión de hacer que, pues por supuesto, pues que esto de aquí sea lo menos evidente posible, ¿no? Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, la herramienta tampón de clonar, pulsando la S, esto, los atajos que voy a decir son los mismos que en Photoshop, y si alguno pues no coincide, pues bueno, pues lo miraremos aquí y ya está. Nada, jugaremos con la opacidad y hasta bajamos la opacidad, así bastante, por ejemplo, no sé, al 10%, porque queremos que sea lo mínimo posible, igual ahí es muy poco, pero bueno, lo averiguaremos. Y nada, ya no es cuestión de eso, de, con la tecla espaciadora, a ver, creo que pulso algo así, con la tecla espaciadora, veis que se cambia a la mano, también podemos pulsar la H, que también nos lleva a la mano, pero bueno, es mucho más cómodo si desde el propio pincel no cambiamos de herramienta y simplemente pulsamos la tecla espaciadora y nos desplazamos, y con Alt y la ruedita del ratón, pues para arriba y para abajo. Entonces nada, es que ahora es un poco jugar así con esto, ¿no? Vamos a, vamos a coger aquí. Vamos a hacer así un poco, un poco más quizás así, para que sea un poco más evidente, ya está, así, ya, a ver, la distancia que dices, nada, no se ve. Lo importante es que si en pequeño se ven los errores, es que hay errores, pero yo así, sin simple vista no veo nada raro aquí, tampoco, o sea, nadie se va a dar cuenta de esto. O sea, que bien, perfecto, pues nada, pues ahora ya con esto lo que vamos a hacer va a ser juntar las dos, las seleccionamos y pulsamos Control-E, y ahora, a ver si me puedo sacar las guías para hacer la precisión, que es Control-R, me sacan las guías, esto es igual que en Photoshop, y ahora con la herramienta de selección esta, esto lo desactivamos, selección automática, esto lo único que hace es poder, si tenemos varias capas, pues que no tengamos que cambiar de capa para trabajar con, para mover cosas de sitio y tal, simplemente, pues con selección automática, con pulsar en esa cosa ya se mueve y se cambia automática ante de capa. A mí no me gusta utilizarlo, salvo excepciones. Pero bueno, con esta, y con las guías, nos venimos aquí, y si arrastramos una, veremos que cuando llega al medio, veis que se ha levantado ahí, si yo ahora la muevo y hago así, se limanta en el medio. Esto lo voy a hacer para tener una, básicamente una selección central perfecta, y pues ahora eso con la herramienta M, tenemos aquí, veis que se ha levantado ahí también, y ya está. Y nada, pues la duplicamos con Control-J, y como me gusta mi hacerlo, es eso, Control-J, Control-T, claro, Control-T, en Photoshop te hace, te abre el gizmo de transformación. Se me ha olvidado que estaba en un navegador y me ha abierto una nueva pestaña. Pero bueno, nos vamos a capa, a ver, no, en editar, transformar, voltear, a ver, esto es voltear horizontalmente, eso es, y la movemos así, pulsando Shift, aquí sí que funciona, veis, si yo pulso Shift, solamente me lo mueve horizontalmente y lo llevo aquí, lo ponemos ahí, así, y ya está. Y ahora vamos a, yo creo que Control-H también funciona aquí, que es para ocultar todo, o sea, si yo hago aquí una selección, también pulso Control-H, veis, como que oculta todo lo que hay como encima del monigote este, ¿no? Control-H. Pero antes, estoy viendo, antes de hacer esto, bueno, esto ya sabemos hacerlo, pero antes me gustaría esto de aquí, corregirlo aquí, porque no, eso no me gusta, así que, vamos aquí así, vamos a seleccionarlo así, la herramienta de selección. O sea, la respuesta debería ser automática, bueno, no sé si es fotopea o qué es, pero bueno, yo creo que es porque como estoy grabando la pantalla y eso, aunque tenga un ordenador potente, no le hace ninguna gracia, vale, ahora sí, ya está, ya está, ya hemos reconstruido con éxito esto, ¿vale? Más o menos, no, no puede quedar mucho mejor. A ver, igual, creo que a ver, eh, sí, está, está de puta, una maravilla, quiero decirme una cosa bárbara. Vale, pues nada, esta la puedo borrar, lo mismo que Control-E, seleccionamos, Control-E, le hacemos algo así, ¿vale? Control-J, editar, transformar, voltear horizontalmente y parar, ya está, y para ahí. Vale, ahí, perfecto. Y ahora ya, pues, la guía esta con la, con esto. Si no tenemos la herramienta de selección esta, creo que no nos deja mover la guía, eh, vamos a ver. No, ¿veis? No nos deja mover la guía, tenemos que tener la, la herramienta esta seleccionada para poder quitar la guía, que para quitarla, pues, o sea, para eliminarla, no para ocultarla, simplemente con la arrastras aquí, donde te dé la gana y ya está. Ya está, y ahora estas las podemos juntar. Y nada, y ahora, pues nada, es un poco de... Como esto nos da un poco igual, de hecho, podemos en vez de... O sea, como la teníamos al principio, pues nada, lo mismo. Pues esto en filtro, aquí otros filtros de desplazamiento, y lo mismo, pues aquí lo podemos hacer en horizontal, en vertical, pues la misma, en 180. Y ya está, ¿veis? Ya tenemos una imagen, eh, del, del este. Y ahora, pues nada, lo... Para probarlo, ahora abriré Blender y lo veremos. Vamos a Archivo. Eh, Exportar como, a ver esto aquí. Exportar como, bueno, pues como JPG, por ejemplo, o, yo que sé, incluso podemos descargarlo esto como, como PSD. Pues sí, Blender también admite PSDs, pero bueno, lo voy a exportar como JPG. Eh, bien, calidad al máximo, por favor. El método, los de metátonos nos dan igual, el ángel alto nos parece bien, y ya está. Lo guardamos. De lo que es nuestra textura, lo podemos hacer muy fácil, simplemente aquí en escala X, igual que hemos hecho en Photopea, ponemos aquí un 2, y ya pues ya tenemos el tamaño, y luego pues para que este sea el tamaño por defecto del plano, que es la manera de trabajar los programas de modelado 3D, le damos Control A, nos sale este menú contextual, y le damos aquí a aplicar la escala, porque es lo único que hemos tocado. Y nada, nos vamos aquí a Shading, ¿no? Vale, le creamos un nuevo material, esto ya lo tiene aquí asignado por defecto, el material este, como podéis ver. Y lo mismo, pues aquí igual que en el Viewport, que es donde estábamos antes, esto de aquí, esto de aquí, se llama Viewport. Pues aquí, pues vamos con Shift a lo mismo, y buscamos Image, Texture. Le damos aquí, pulsando aquí, con clic izquierdo la arrastramos al Base Color, y aquí nos abrimos nuestra imagen, que la hemos generado con mucho amor, voy a poner en modo lista de esto, y así la de aquí, la tendré en la primera. ¡Hala! Ya la tenemos, tenemos nuestra imagen. Perfecto, y ahora, si yo me voy aquí a Modeling, ¿no? Vamos a poner Eevee, para que lo veáis. Si ahora le doy yo, le pongo un modificador de tipo Array, bueno, aquí también, mira, de hecho podemos hacer muchas copias así, mirad, 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 ¿ves? Aquí es estileable a los lados, como podéis ver, pero si ahora aquí pongo uno también, toma, ah, bueno, perdón. Bueno, pues luego ya, ¿lo veis? También es estileable así, ¿no? Vamos a... ¿Veis? Vamos a ver. ¿Veis cómo está perfectamente...? Sí, a ver, aquí, esto queda un poco raro, esto igual habría que arreglarlo. Sí, de hecho lo vamos a arreglar ahora, pero bueno, en principio, si ignoramos esto de aquí los laterales, que sí que se nota en sí, además la verdad es que queda bastante bien. Vamos a arreglarlo, ahora que ya lo vemos, pues nada, lo arreglo y ahora nos vemos. Voy a volver a hacer el desplazamiento este y ya está. Y ahora para arreglar esto, lo que voy a hacer, vamos a... Para arreglar esto, ¿no? Lo que vamos a hacer, hay varias formas de hacerlo, pero yo creo que la más sensata es coger la herramienta de subexponer, ¿no? Aquí sí que vamos a hacernos una copia, por si nos pasamos para poder toquetearla, pero bueno, y con la herramienta de subexponer, lo mismo, si le bajamos la dureza, siempre la dureza, y le bajamos la exposición bastante, ¿no? Para que no trabaje muy fuerte. Si le damos, si le damos dando aquí poquitín a poquitín, veis que, bueno, no sé si se va viendo, pero... Ahora, bueno, como estamos trabajando sobre una copia, veis que esto se va oscureciendo, ahora lo... Sí, yo creo que ya es bastante evidente que se ha oscurecido. ¿Veis? Aquí está bastante. Y ahora lo que voy a hacer es bajarle el relleno para que no sea tan evidente, ¿no? Para que pase un poco más desapercibido, ¿no? Para que no esté todo así tan... Para que no haya metiendo la atención luego. Y nada, pues nada, ya nada con esto ya arreglado. Hostia, bueno, esto vamos a juntarlas todas. Perdón por la voz, ¿eh? O sea, es que... Vengo de un viaje y en el aire acondicionado por la noche he puesto y yo creo que he cogido frío. Pero nada, y ahora lo mismo, pues con la J para quitarnos estas cosillas, que esto sí que se va a ver mucho. Estos pequeños detalles luego que se van a ver, pues nada, esto veis, que cuando son pequeños detalles es más fácil quitarlos. Pero son todos estos pequeños detalles y te los puedes quitar de encima, pues mejor que mejor, ¿no? Porque al final, estamos aquí así, así, que así. Todo lo que pueda parecer repetido, todo lo que pueda parecer que está repetido, es mejor quitárselo de encima. Y hasta ya lo mismo de antes, pues nada, venimos aquí así. Y esto, la copia, mira, queda bastante chulo. Perfecto, pues nada. Y ahora solamente nos queda generar el mapa de normal. Entonces vamos a... Esto que es... Esto lo podemos cerrar, no nos hace falta. Pero si le damos a filtro, 3D, mapa de normal, de puta madre, pues nos lo genera. Y ahora aquí es simplemente jugar un poco con los detalles, o sea, la intensidad que queremos que tenga. Yo creo que... A ver, es escalándolo para arriba y para abajo, nos da más o menos detalles. Tampoco hay que pasarse con los detalles, pero bueno, que sea algo... Algo más o menos, yo que sé, aceptable, ¿no? En este caso, no sea así, no sea el 95 al 100, yo que sé, como por defecto me gustaba. Y sabemos que el mapa de normal va a hacer lo que queremos, porque el relieve parece que esté hacia adentro. Esto es bueno. Aquí si le damos a invertir, si el relieve está hacia afuera, es que lo va a meter hacia adentro. Es un poco al contrario. Así que sabemos que va a funcionar, porque esto está allá hacia adentro. Entonces le damos aquí a OK, ¿vale? Y al archivo, guardar como, exportar como, JPG. Si seleccionamos el nodo este, con clic izquierdo, y le damos Shift D, nos lo duplica, ¿eh? Y nada, pues aquí simplemente seleccionamos el mapa de normal, que es lo único que nos falta. Este de aquí. Y, importante, tenemos que poner el color space aquí en non-color data. Y vais a ver por qué. Si yo ahora selecciono esto, a ver. Ay, debería, debería que salirme. No entiendo por qué no me sale, la verdad. Voy a conectarlo a ver, por eso. Si lo veis, si lo pongo como es RGB, mira, veis que está como muy contrastado. Si lo cambio a non-color, veis que el gamma, por así decirlo, es como que se normaliza. Y, de hecho, esta es la manera de trabajar con texturas de este tipo, tanto mapas de normales como mapas de desplazamiento. Que no aplique ningún tipo de perfil de color, porque eso modifica, como podéis ver, modifica los colores. Si yo ahora le pongo esto, bueno, igual justo ese no se ha visto mucho, pero bueno. ¿Veis? Aquí sí que se ve, modifica los colores. CRGB modifica los colores también. Así que nada, lo dejamos como non-color data. Y, bueno, hemos conectado el color al normal, lo arrastrando. Y, entre medias, le vamos a poner un nodo que se llama normal map. Este de aquí. Subimos normal map. Lo ponemos aquí, lo arrastramos y lo dejamos caer. Y esto lo que nos va a permitir va a ser modificar lo que es la fuerza, ¿no? Aquí es strength. Podemos ver aquí, perdón. La fuerza del mapa de normales. Aquí no se ve mucho porque estamos en Eevee, pero vamos a reconfigurarnos la escena. Voy a cargarme esta luz de aquí. Vamos a rotar esto con la RX 90 grados, para que lo rote así. Vamos a ponerle un modificador de tipo array, hacia arriba. Voy a aplicar la rotación, muy importante aplicarla, para que esta sea la rotación por defecto. Y así yo aquí puedo ahora ponerle un 1 en la Z, para que tire para arriba. No se lo vamos a poner 5 copias. Y voy a crear una luz de tipo sol, ¿vale? Aquí light sun, ¿vale? La vamos a mover por aquí así un poco, ¿no? Lo vamos a ver. Lo arrastramos así, a ver. Vale, sí que nos dé un poco para tener algo, una luz, ¿no? Que nos dé así de manera, que nos incida de manera lateral. Y aquí en las opciones de render, voy a cambiar de Eevee a cycles y de CPU a GPU, porque yo tengo una gráfica que lo pueda computar. Entonces, si ahora le doy aquí a, aquí en vista, veis que ya, ya lo tenemos. De hecho, voy a, si nos vamos aquí, podemos elegir el, cambiar un poco el color de fondo, ¿no? Del, del viewport y del render. Podemos poner también HD Race de esta manera. Pero bueno, yo lo voy a bajar al, al oscuro del todo. Para que, para que toda la luz, toda la iluminación venga solamente del, del sol este, ¿vale? A ver si lo puedo, a ver, voy a ponerme por aquí. Lo puedo acercar un poco más, pero voy a quitar, porque esto es no. Me va a fastidiar un poco, a ver. Sí, ya está. Bueno, esto es un poco raro, a ver. Bueno, voy a ver si lo puedo acercar aquí, es un poco más. Sí que nos dé un poco más, más natural, eh, con más ganas. Si ahora me vengo aquí, vale, veis, de hecho podéis ver que tiene, que tiene releves. Si yo ahora desconecto esto, veis que es una, es una imagen bastante plana. Pero si yo ahora le doy aquí y conecto esto aquí, veis que algo cambia, empieza a afectarle en la luz. Lo que pasa es que esto yo lo veo muy fuerte, así que le voy a poner a punto 2. Para que esté ahí, pero, pero vamos. O sea, por lo general, el mapa de normal es para darle un poco de relieve y ya está. O sea, tampoco hace falta que esté súper detallado, súper, súper, súper detallado. Y nada, de hecho, vamos a ver si con el sol, ya a ver si podemos hacer que sea más evidente un poco. Aquí el mapa de normal. O la vez que, bueno. Bueno, para que veáis un poco el efecto, si yo ahora le pongo 5, veis. Para que veáis que funciona, ya veis que el relieve sí que está ahí. O sea, lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la textura y todo lo que tengáis, pues, es más o menos evidente. Yo lo voy a dejar en punto 2, que me gusta y ya está. Y nada, con esto ya estaría. Y nada, con esto ya está.